Hola jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. Como estuvimos discutiendo en el video pasado, casos clínicos dirigidos a neuroanatomía y a algunos estudiantes les había encantado esa parte de la discusión de casos clínicos. En esta ocasión yo les voy a traer también casos clínicos dirigidos al miembro superior, superior, específicamente a lesiones posibles que pueden haber a nivel del plexo brachial. Quiero que se queden con nosotros, disfruten de este contenido y recuerden compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos, que de seguro les puede servir de mucha ayuda. Lo que quiero denotar acá es que ustedes aprendan a analizar casos clínicos y que también esto les sirva de ayuda ya en semiología médica, en cirugía, en medicina interna. Le puede también servir de ayuda cuando vayan a tomar el examen nacional único y residencia médica. Ustedes puedan ganar tiempo y dar un diagnóstico preciso. Eso es lo que yo busco con estas discusiones de los casos clínicos. Vamos a comenzar con el caso clínico número uno. Masculino, 36 años, ingresa en el servicio de urgencias por una herida profunda por arma blanca en el lado medial del antebrazo. Como dice acá, en el lado medial del antebrazo, sería esto. Distar. No puede sujetar un papel entre los dedos. Acá tenemos un dato importante. Recordar ir siempre buscando los datos clínicos. Es decir, los signos clínicos. Y tiene pérdida sensorial en la cara medial de la mano y del dedo meñique. Ok. Cara media de la mano y el dedo meñique. Es decir, la cara media de la mano es esta. Esta parte, que es medial. Es el territorio. Y el dedo meñique. También está comprometido. Vamos a ir descartando para ver cuál es el nervio posible que está lesionado acá. Acá. ¿Qué nervio se ha lesionado? Nervio axilar. El nervio axilar es lo primero que hay que descartar. Porque no llega al antebrazo, mucho menos a la mano. Descartamos el nervio axilar. ¿El nervio mediano llega a la mano? Sí, llega a la mano. Pero vamos a dejarlo ahí. Para seguir analizando los demás. Primero, la regla de descarte. Y luego, análisis crítico con las posibles opciones. ¿El músculo cutáneo llega a la mano? Bueno, no. Pero sí llega al antebrazo. Pero, al antebrazo llega a la parte lateral del antebrazo. Parte anterolateral. Este es sensitivo. Vamos a quitarlo porque aquí habla de función motora. No puede sujetar un papel entre los dedos. El nervio radial. ¿El nervio radial llega a la mano? Sí. Pero es sensitivo también al dorso de la mano. Y la herida que habla acá es a nivel de la cara interna del antebrazo. Y la manifestación es a nivel de la palma. Por lo que vamos a descartar también el nervio radial. Nos quedaremos. ¿El nervio cubital llega a la mano? Sí. ¿El nervio cubital llega a la mano? Bien. Vamos ahora a elegir. A ver. Para discutir esto con el nervio mediano. Y el nervio cubital. El nervio mediano, jóvenes, recordar que se encuentra en la línea media del antebrazo. Miren acá. Pero la herida fue en la cara interna del antebrazo. También algo muy importante. Aquí habla sujetar un papel entre los dedos. Y el importante nervio que va para la eminencia tenal es el pulgar. Ese pulgar tiene que ver con la inervación del dedo acá. Es el nervio mediano que va para el dedo pulgar. Para la inervación de los músculos de eminencia tenal. Nervio mediano. Acá hay que tener en cuenta que ese nervio mediano, como inerva la mayoría de los músculos acá de la eminencia tenal que van para el pulgar. Este dedo es el encargado de realizar la pinza con los demás dedos. La aproximación. Vamos a seguir viendo acá el cubital. El cubital, recuerden que encontrarse en el territorio donde está la lesión, acá, territorio de la región cubital, del nervio cubital. Tenemos primero la lesión en la cara media del antebrazo. El mediano lo descartamos en esta parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el paciente tiene pérdida de sensibilidad en la palma de la mano, región mediaria y quinto dedo. Eso es territorio del nervio cubital. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es el nervio cubital. Ya si ustedes tienen experiencia en esto, usted simplemente dice, bueno, la respuesta correcta es el nervio cubital. ¿Por qué? Esto, por esto y por esto. Los datos clínicos le ayudan mucho. Vamos a ver el segundo caso clínico. Es un masculino de 13 años. Es llevado al servicio de urgencia después de haber perdido el control durante una carrera de motos. Este paciente tiene un accidente de tránsito y desde que varios motoristas le pasaron por encima. Un dato muy importante. La exploración física pone de manifiesto varios cortes y hematomas. No puede extender la muñeca. Este dato es interesante acá. No puede extender la muñeca, los dedos ni el pulgar izquierdo, aunque puede extender el codo. Ok, este es un dato relevante acá. Ha perdido la sensibilidad en la mitad lateral del dorso de la mano izquierda. Ha perdido la sensibilidad en la mitad lateral del dorso de la mano izquierda. Acá tenemos una simulación de la mano. Esta mano es derecha, no izquierda. Recordar que esto es una simulación. ¿Cuál de los siguientes nervios se ha lesionado para producir estos signos? ¿Y en qué parte del brazo se localiza la lesión? ¿En qué parte del brazo? ¿Sería en qué parte del miembro superior? Acá habla del brazo. Aquí dice nervio mediano, zona anterior de la muñeca. Si habla del brazo acá, jóvenes, obvio que esta no la vamos a llevar directamente. Nervio mediano en el brazo, vamos a ver, vamos a dejarla ahí en estambar. Nervio radial, zona media del brazo, vamos a dejarla también ahí, habla del brazo y habla del nervio radial. Nervio cubital, zona medio lateral del antebrazo, quitamos esa de ya, habla aquí del brazo. Y aquí están poniendo antebrazo, aprendan a descartar. Nervio cubital, región medio palmar, también nos la llevamos esa. Y miren acá, jóvenes, nos vamos a quedar con estas dos opciones posibles para discutir. Nervio mediano en el brazo, vamos a ver esto, que es sintomatología. Ahí usted vuelve y busca la sintomatología. No puede extender la muñeca. El nervio mediano, recuerden que va a enervar los músculos flexores del antebrazo, que van a actuar en la muñeca o en la mano, flexionando. Por lo tanto, aquí ya con este dato, que es relevante, vamos a descartar el nervio mediano. Y nos vamos a quedar con el nervio radial. ¿Por qué nervio radial? Aquí el paciente tiene la mano en péndulo. ¿Esto qué habla acá? Miren, no puede extender la muñeca, la mano está caída. Ahí hablamos de mano en péndulo. Los dedos ni el pulgar izquierdo. Los dedos ni el pulgar izquierdo. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Dice acá que ha perdido la sensibilidad de la mitad lateral del dorso de la mano. Dorso de la mano izquierda. Aquí yo tengo esta imagen para utilizar el dorso de la mano en sí. Este territorio es del nervio radial. Esto acá es el nervio cubital. Recuerden eso, los dermatomas. Seguimos al siguiente caso. Masculino de 45 años ingresa en el hospital después de un accidente de tránsito. El estudio radiológico manifestó hernia discal. Ya tenemos el dato. Hernia discal a nivel de C7, C8 y T1. Esto viene siendo el fascículo medial. C7, C8 y T1. El paciente acude con un déficit sensorial de los dermatomas de los nervios espinales C8 y T1. Acá yo le puse una imagen para representar los dermatomas. Recordar que un dermatoma de un segmento de piel y nervado por fibra nerviosa. Así como lo oyen. Los ganglios de la raíz dorsal, C8 y T1, contendrían los cuerpos celulares de las fibras sensoriales transportadoras. Ok, aquí habla básicamente un compromiso a nivel de C8 y T1. Esto viene siendo el tronco inferior. ¿Por cuál de los siguientes nervios estaría aquí afectado? Vamos a ver. Nervio cutáneo y antebraquial medial. Nervio cutáneo y antebraquial medial. El nácer es C8 y T1. Vamos a ver acá. Dejemos eso en estambar. Nervio torácico largo. El torácico largo sensitivamente no va a tener una opción ahí importante. Este equinerva el músculo cerrado anterior y nácer es C5, C6 y C7. Este lo descartamos. Es un ramo colateral. Nervio cutáneo antebraquial lateral. Ese es el nervio cutáneo del nervio músculo cutáneo. Ese nácer es el fascículo lateral. Vamos a quitar este. Saber eso, dónde se origina cada uno de los nervios, eso es importante. Acá dice ramo profundo del nervio cubital. Eso es en la palma de la mano que da el ramo profundo. Acá entonces quitamos esto. Nervio interoce anterior. Ese equinerva al músculo pronador cuadrado. Ese también vamos a descartarlo. Y me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, jóvenes. Miren, me voy a quedar aquí. Ya vimos que descartamos todo esto. El cubital nace de C8 y T1. Pero aquí habla de ramo profundo. Como es ramo profundo, lo descartamos automáticamente. Y yo me quedo acá con la respuesta correcta, que viene siendo el nervio antebraquial cutáneo medial. Miren, esto acá, esto es T1 y esto acá es C8. Recordar que de ese fascículo medial van a nacer nervio cubital, el antebraquial cutáneo interno, el braquial cutáneo interno, o cutáneo medial del brazo, o cutáneo medial del antebrazo y la raíz media del nervio mediano. ¿Entendido? Esa es la respuesta correcta, la opción A. No siempre se lleven de la primera impresión. Seguimos con el otro caso. Caso clínico número 4. Este caso interesante de un estudiante de medicina de 23 años. Se quedó dormido en una silla con el atlas de Néter clavado en la axila. Ese caso más o menos ya nos vamos orientando. El atlas de Néter clavado en la axila. Cuando se despertó por la mañana no podía extender el antebrazo. Otro dato. No podía extender el antebrazo. La muñeca ni los dedos. No podía extender el antebrazo, la muñeca ni los dedos. Los movimientos de la articulación del hombro homolateral parecían ser normales. Claro. Su manifestación básica es en el antebrazo y en la mano. Es decir, la muñeca. ¿Cuál de los siguientes nervios se habría comprimido? ¿Cuál de los siguientes nervios se habría comprimido produciendo los síntomas descritos? La neuropraxia. Facículo lateral del plexo brachial. Dice acá opción A. Opción B. Facículo medial del plexo brachial. Nervio radial. Nervio mediano. Nervios pectorales. Lateral y medial. Vamos a descartar. La sintomatología. No podía extender el antebrazo. No podía extender el antebrazo. Ahí ya tenemos un dato importante. ¿Quién inerva los músculos extensores del antebrazo? Si yo sé quién inerva los músculos extensores, me voy directamente por lo seguro y pongo la opción correcta. Pero yo les estoy enseñando a ustedes cómo analizarlo. Acá, fascículo lateral del plexo brachial. No es el fascículo lateral porque habla acá de que ese nervio, lo que salen del fascículo lateral son el músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Son músculos flexores. Por lo tanto, esto lo descartamos. Fascículo medial del plexo brachial. También lo descartamos. Nace el cubital, el nervio mediano, la raíz media del mediano, el brachial, los dos sensitivos. Y aquí habla de extender el antebrazo. Ninguno de ellos van a inervar los extensores del antebrazo. El radial. Me quedo con el radial. Acá en Q. Porque el radial va a inervar músculos de la región extensora del antebrazo. Pero vamos a irnos a la posición anatómica. Recuerden que está en la axila el libro clavado. El libro lo tiene acá en la axila clavado, señores. Y él se durmió con su libro ahí. Recuérdense también del síndrome del sábado en la noche. Que es similar a lo que estábamos viendo acá. Entonces, nervio mediano. El nervio mediano en la axila. No. Pero no inerva los extensores, sino flexores. Descartamos mediano. Nervio pectoral medial y lateral son sensitivos. Esos son motores de los colaterales que van a inervar el músculo pectoral mayor y menor. No llegan ahí básicamente para dar esa manifestación en el antebrazo. Recordar que el nervio radial va a inervar todos los músculos extensores del miembro superior. Y aquí estamos viendo también. No podía extender el antebrazo, la muñeca ni los dedos. Hablamos también de mano en péndulo. Por una neuropraxia en este caso. Hay compresión de un nervio. Y esa es la respuesta correcta. Nervio radial. Recuerden eso. El último caso, joven, es súper interesante. Acá, masculino de 34 años. Ingresa en el hospital después de un accidente de tránsito también. Recordar que los accidentes de tránsito en jóvenes es la causa más frecuente. Masculino. El estudio radiológico permite observar una fractura a nivel de la muñeca. La exploración física pone de manifiesto la parálisis de los músculos que actúan extendiendo la articulación interfalángica. La articulación interfalángica es lo que se va a ver comprometido acá. Es decir, aquí esto es metacarpofalángica, no se ve la imagen. Pero la lesión es a nivel de la muñeca. Aquí vemos una fracturita a nivel de un cúbito y una fractura a nivel del tesorista del radio. ¿Cuál de los siguientes nervios ha lesionado? Lesionado. Cubital, rama recurrente del mediano, nervio radial, músculo cutáneo, interoceso anterior. Ok, vamos a analizar acá. Primero, la lesión. Parálisis de los músculos que actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas. En esa articulación interfalángica van a actuar músculos. No vamos a hablar músculo, que hay que saber cuáles son esos músculos. Pero su manifestación está en la mano y sabe quién es el principal nervio de la mano. Ya con eso ustedes tienen la respuesta correcta. Vamos a ir descartando de abajo hacia arriba. Desde la última opción hasta la primera. Nervio interoceso anterior, este inerva al músculo pronador cuadrado, como vimos, que es un ramo colateral de mediano. No se manifiesta acá en la articulación, en la mano en sí. No hay manifestaciones en la mano por el pronador cuadrado que se inserta acá abajo. Y es inervado por el interoceso anterior, que viene acá. Nervio interoceso anterior, que es el ramo del nervio mediano. Músculo cutáneo. El músculo cutáneo no tiene que ver nada en la mano. Descartamos este. El radial. El radial no inerva ningún músculo de la mano. Solamente sensitivamente el loso de la mano. Ramos recurrente del mediano. El mediano es... Parálisis de los músculos que actúan extendiendo la articulación interfalángica. El mediano va a actuar en la mano, básicamente, a nivel del pulgar. A nivel del pulgar y flexores profundos de los dedos. Ahí sí. Pero los fascículos laterales, que serían del segundo y tercer dedo. Flexores profundos y superficiales de los dedos. Pero el paciente acá dice parálisis de los músculos que actúan extendiendo la articulación interfalángica. Esos músculos, recordar también que son músculos lumbricales y músculos interocios. Los dos últimos lumbricales son inervados por el cubital, los dos primeros por el mediano. Ahí tengo una disputa de cuál era la respuesta correcta entre mediano y cubital. Pero la acción de esta estará dada principalmente por los músculos interocios. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién inerva los músculos interocios? ¿Cubital o mediano? El nervio cubital. Recuerden que el nervio cubital es el principal nervio de la mano. Y la respuesta correcta aquí, yo me quedo con la A. Nervio cubital. Descarto el nervio mediano. Ya saben jóvenes. También saber eso. Los datos clínicos que eso es súper importante para poder diagnosticar cualquier enfermedad o patología. En este caso estábamos buscando lesiones de los nervios periféricos del miembro superior. Hasta aquí el video de hoy jóvenes. El doctor no se estuvo con ustedes. No olviden compartir este video. Suscribirse al canal. Y déjame en los comentarios que les ha parecido. Hasta la próxima. Bye.